Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un relato de Sir Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Se llama La aventura de la piedra preciosa de Mazarino. Comenzamos la lectura. Fue un placer para el doctor Watson verse de nuevo en la descuidada habitación del primer piso de Baker Street, que había sido el punto de arranque de aventuras extraordinarias. Miró a su alrededor, fijándose en los mapas científicos que había en la pared, en el banco de operaciones químicas comido por los ácidos, en la caja del violín apoyada en un rincón y en el recipiente de carbón, donde se guardaban en otros tiempos las pipas y el tabaco. Por último, sus ojos fueron a posarse en la cara fresca y sonriente de Billy. Sí, parece que aquí no ha cambiado nada a Billy. Y tú tampoco cambias. ¿Se podría decir de él lo mismo? Billy dirigió la mirada llena de solicitud hacia la puerta del dormitorio, que estaba cerrada. Creo que está en cama y dormido. Bueno, supongo entonces que esto significa que se haya metido en algún caso. Sí, señor. Precisamente ahora está dedicado al mismo con todo ahínco. Yo temo por su salud. Lo encuentro cada día más pálido y más delgado y no come. Ya sabe cómo se vive cuando un caso le despierta interés. Sí, Billy, sí. Ya lo sé. Anda tras la vista de alguien. Ayer salió a la calle disfrazado de obrero en busca de trabajo. Hoy salió de mujer anciana. Y a mí me engañó, aunque tengo motivos para conocer ya todas sus artimañas. Billy apuntó con el dedo hacia la sombrilla muy voluminosa que se encontraba en una esquina. Es una de las prendas del equipo de anciana. ¿Y de qué se trata, Billy? No me importa contárselo, señor, pero debe quedar entre nosotros dos. Se trata del caso de la corona, del diamante de la corona. ¿Cómo? ¿Del que vale 100.000 libras y ha sido robado? Sí, señor, sí. Es preciso recuperarlo. El primer ministro y el ministro del interior estuvieron sentados ahí mismo en el sofá ayer. El señor Holmes los trató con mucha amabilidad. Les tranquilizó y les prometió que haría todo cuanto pudiera. También vino Lord Cantermer. Ah, Lord Cantermer. Sí, señor, sí. Usted sabe lo que eso significa. Ese hombre es de los tiesos, si se me permite decirlo. Yo trago al primer ministro y no tengo nada que decir contra el ministro del interior, que me dio la impresión de ser un hombre cortés y servicial. Pero no me cae bien su señoría Cantermer. ¿A qué viene esa cortina que está tapando la ventana? El señor Holmes la colocó hace tres días. Tapa una curiosa cosa que hay al otro lado. Billy avanzó y apartó la cortina que ocultaba el hueco interior y que formaba el mirador. El doctor Watson no pudo reprimir una exclamación de asombro. Allí había una figura de su viejo amigo, una figura de cera con su bata y todo. La cara vuelta en sus tres cuartas partes hacia la ventana y mirando hacia abajo, como si leyera un libro invisible mientras su cuerpo se hallaba profundamente hundido en un sillón. Billy se paró la cabeza del muñeco y la mantuvo en alto. La cambiamos adaptándola a diferentes ángulos, a fin de que parezca que está más viva. Yo no me atrevería a tocarla si no estuviera bajada la cortina, pero cuando está levantada puedo ver la cabeza desde la cera de enfrente. Apartó Billy las cortinas de la ventana y miró a la calle. Hay ciertos individuos que nos vigilan desde allí enfrente. Ahora mismo ve uno en la ventana. Mire, mire usted mismo. Watson había dado ya un paso hacia adelante cuando se abrió la puerta del dormitorio, saliendo por ella la figura larga y delgada de Holmes. Su rostro estaba pálido y seco, pero su andar y su porte estaban tan llenos de vida como siempre. De un solo salto llegó hasta la ventana y volvió a correr la cortina rápidamente. Así está mejor, Billy. Muchacho, tu vida estaba en peligro, pero por el momento no puedo estar sin ti. Bien, Watson, da gusto verlo otra vez en su antigua residencia. Llega usted en un momento crítico. Ya, ya, eso estoy viendo. Billy, puedes retirarte. Este muchacho es un problema, Watson. ¿Hasta qué punto tengo derecho a permitir que corra peligro? ¿Pero peligro de qué, Holmes? ¿De una muerte súbita? Esta noche espero algo. ¿Y qué es lo que espera? Ser asesinado, Watson. Una broma suya, Holmes. Aunque mi sentido del humor es ilimitado, es muy capaz de bromas mejores que esa. Pero mientras llega el momento podríamos pasarlo agradablemente, ¿verdad? ¿Nos está permitido el alcohol? El sifón y los cigarros se encuentran en su sillón de siempre. Espero que no haya aprendido a desdeñar mi pipa y mi lamentable calidad del tabaco. En estos días sustituye al alimento. Pero, Holmes, ¿por qué no come? Yo soy un cerebro, Watson. Todo el resto de mi ser es un simple apéndice de él. Por consiguiente, es el cerebro al que yo tengo que alimentar. ¿Pero qué me dice de ese peligro, Holmes? ¿Me dice que va a ser asesinado? Sí. Bueno, por mí es posible que se convirtiese en realidad. No estaría de más que cargase su memoria con el nombre y la dirección del asesino. Podría comunicarse a la Scotland Yard, junto con la expresión de mi afecto y mi portrera bendición. Su nombre es Silvius. El conde Negreto Silvius. ¡Anótelos, hombre! ¡Anótelos! ¡136 Monsight Gardens! ¿Lo tiene? La honrada cara de Watson tenía gestos contradictorios y nerviosos de ansiedad. Demasiado conocía los inmensos rasgos con que cargaba Holmes y sabía perfectamente que más bien habría en sus palabras corta edad que exageración. Watson era siempre hombre dispuesto a la acción y en ese instante se mostró a la altura de las circunstancias. Holmes, cuente conmigo. No tengo nada que hacer durante un par de días. Veo que no mejora en su aspecto moral, Watson. Ahora ha sumado a los vicios que ya tenía el de decir pequeñas mentiras. Todo en usted está delatando a un médico atareado que tiene que atender consultas día y noche. La cosa no llega tanto, Holmes. Pero vamos a ver, si sabe el nombre y dónde vive del individuo, ¿por qué no lo hace detener? Podría hacerlo, Watson. Eso, eso es lo que tanto le molesta a él. Bueno, pues hágalo. No lo puedo hacer porque ignoro dónde se encuentra el diamante. Ah, sí, sí. Ya me habló Billy, la joya de la corona que ha desaparecido. Sí, la magnífica piedra amarilla de mazarino. He tirado mi red y tengo en ella el pez, pero no he conseguido encontrar la piedra. Que adelanto con aprenderlos. Podemos hacer que el mundo sea un lugar mejor dándole la zancadilla y sujetándolos. Pero yo no me he lanzado a esta empresa. Lo que yo necesito es la piedra. Ya. ¿Y ese conde Sibilius es uno de los peces a los que se refiere? Sí, es el tiburón y muerde. El otro es Sam Merton, el boxeador. No es mala persona Sam, pero el conde se ha servido de él. Sam no es un tiburón. Es un gobio corpulento, estúpido y con cabeza de toro. Pero a pesar de eso anda aleteando dentro de mi red. Lo he tenido toda la mañana a mi lado. ¿A quién? Al conde Sibilius. Sí, Watson, sí. Usted me ha visto en ocasiones disfrazado de anciana. Jamás lo estuve de manera más convincente. Ese hombre llegó incluso a recoger mi sombrilla. Permítame, señora, me dijo. Es medio italiano, lo sabe usted, y cuando está de buen humor tiene toda la simpatía del sur. Aunque cuando está de malas es el mismísimo diablo encarnado. La vida está hecha de caprichos, Watson. ¿Ha visto usted el muñeco, Watson? Ah, sí, claro, claro. Billy se lo enseñaría. Bien, en cualquier momento puede recibir un balazo en su hermosa cabeza. Ah, ¿Billy? ¿Qué ocurre? El muchacho había reaparecido en la habitación con una tarjeta en una bandeja. Holmes la miró con las cejas arqueadas y con una sonrisa divertida. Ah, ahí está la persona. No me esperaba esto. Agarre la ortiga, Watson. Es un hombre de temple. Quizá conozca la fama que goza como buen tirador de caza mayor. Desde luego que constituiría un final glorioso de su historia deportiva que me echase a mí a su bolsa. Esta es una demostración de que siente la punta de mi pie cerca de su talón. Llame ¿Quiere mirar con cuidado por la ventana para ver si alguien merodea por la calle? Sí, sí, cerca de la puerta hay un individuo que parece un matón. Ajá. Ese es Sam Merton, sin duda. El fiel pero bastante idiota Sam. ¿Dónde se encuentra ese caballero, Billy? Está en la sala de espera, señor. Bien, hazlo subir en cuanto yo toque el timbre. Sí, señor. Y hazlo pasar, aunque yo no esté en la habitación. Sí, señor, sí, señor. Watson esperó a que la puerta estuviese cerrada y miró a su compañero. Mire, Holmes, esto no puede ser. Este es un hombre desesperado, que no se detiene ante nada. Quizá haya venido para asesinarlo directamente. Bien, no me sorprendería. Insisto en hacerle compañía, Holmes. No, no, sería un estorbo tremendo. ¿Pero para quién? ¿Para él? No, querido compañero. Para mí. No puedo abandonarlo, Holmes. ¿Está usted en peligro? Sí, sí puede usted, sí, Watson. Y lo hará, porque nunca ha dejado de representar su parte en el juego. Debo asegurarme que usted jugará hasta el final. Antes de que regrese, Watson, debería yo tener suficiente tiempo para averiguar dónde se encuentra la piedra. En ese momento tocó el timbre. Creo que deberíamos salir por la habitación. Esta segunda salida es excesivamente útil. Quiero preferiblemente ver a mi tiburón sin que él me vea. Y tengo, como recordará, mi propia forma de hacerlo. Fue en consecuencia una habitación vacía a la cual Billy, un minuto después, condujo al conde Silvius. El famoso tirador deportista y hombre de ciudad era una persona morena con un formidable bigote oscuro, sombreado con una cruel y delgada boca. Cuando la puerta se cerró tras él, miró alrededor con feroces y sobresaltados ojos, como alguien que sospecha una trampa a cada paso. Entonces, se puso violento al notar la impasible cabeza y el cuello del camisón que se proyectaba por encima del sillón en la ventana. Primero su expresión fue de puro asombro. Entonces, la luz de una horrible esperanza centelleó en sus oscuros y sangrientos ojos. Echó un vistazo alrededor para ver que no había testigos. Y entonces, de puntillas, levantó su grueso bastón y se aproximó a la silenciosa figura. Se estaba agachando para un salto y extrañido final cuando una fría y sardónica voz le saldó desde la puerta de la habitación. ¡No lo rompa, conde! ¡No lo rompa, por favor! El asesino trastabilló, mostrando asombro en su convulsa cara. Por un instante, levantó su pesado bastón una vez más como si quisiera y pudiera volcar su violencia desde la imagen hacia la original. Pero había algo en esos firmes ojos grises y la sonrisa burlona que causaron que su mano se posara a su lado. Es un objeto hermoso, le dijo Holmes. Tabernier, el modelador francés, lo hizo. Es tan bueno para las figuras de cera como su amigo Strabons. Y este lo es para los rifles de aire comprimido. ¡Rifles de aire, señor! ¿A qué se refiere? Ponga su sombrero y su bastón sobre la mesa. Gracias. Por favor, tome usted asiento. ¿Tendría la amabilidad de quitarse también el revólver? ¡Oh, muy bien, muy bien! Si prefiere sentarse sobre él. Su visita es realmente oportuna, porque quería tener unos pocos minutos de charla con usted. El conde frunció ceño, con pesadas y amenazadoras cejas. Yo también desearía tener algunas palabras con usted, Holmes. Es por eso que estoy aquí. ¿No creerá usted que yo intentaba agredirlo? Más bien, deduzco que tenía alguna especie de idea en su cabeza. ¿Pero por qué estas atenciones personales? Porque ha salido usted de su camino para fastidiarme y porque ha puesto sus criaturas sobre mi camino. ¿Mis criaturas? Le aseguro que no. ¡Absurdo! Los tengo vigilados. Dos pueden jugar al mismo juego, Holmes. Otras personas pueden observarlo también como usted. Ayer fue un viejo deportista. Hoy ha sido una anciana mujer. Ellos me vigilan todo el día. Realmente, señor, usted me elogia. El viejo varón Dawson dijo la noche anterior de que fuera colgado que, en mi caso, lo que la ley ha ganado, el escenario lo ha perdido. ¿Y ahora usted me halaga con mis pequeñas interpretaciones? ¿Cómo? Pero fue usted. Puede ver en el rincón la sombrilla que tan educadamente me sostuvo en minor, antes de que empezara usted a sospechar. Si no hubiese sabido, quizá no habría usted. Ya, no habría vuelto a esta humilde casa. Lo sabía perfectamente. Todos tenemos que lamentar ocasiones que hemos perdido. Ahora bien, como usted lo ignoraba, aquí estamos los dos. Lo que me acaba de decir pone aún peor las cosas. No eran sus agentes, sino su misma entrometida persona de comediante. Reconoce entonces que me ha seguido los pasos. ¿Por qué? Vamos, vamos, señor conde. Usted se dedicó a matar leones en Argelia. ¿Y qué pasa con eso? ¿Por qué los mataba? ¿Por qué? Por deporte, por la emoción, por el peligro. Y también sin duda para librar al país de aquel flagelo, ¿verdad? ¡Exactamente! Entonces ahí tiene en breves palabras mi por qué. El conde se puso de pie de un salto y se llevó con un movimiento involuntario la mano al bolsillo de la cadera. Siéntese, señor. Siéntese. Yo tenía una razón de tipo más práctico. Necesito el diamante amarillo. El conde Silvius se recostó en la silla. ¿Usted sabía que yo andaba detrás suyo con una finalidad? La razón verdadera de haber venido aquí esta noche es que quiere usted averiguar dónde y hasta dónde estoy yo enterado del asunto. Tiene usted que saber hasta qué punto es indispensable eliminarme. Si es necesario o no. ¿O por qué? ¿Por qué tiene que hacerlo? Quizá porque piensa que yo lo sé todo salvo un detalle. Y ese detalle me lo tiene que decir usted. ¿Ah sí? ¿De verdad? ¿Y cuál es el hecho que le falta por conocer? Necesito saber dónde está el diamante. De modo que eso es lo que desea averiguar, verdad. Conde Silvius, conmigo no le valen los engaños. Usted es para mí como un cristal. Veo hasta la parte posterior de su alma. Entonces, como no puede menos, verá dónde se encuentra el diamante. ¿Cierto? Ve cómo usted lo sabe, conde. Usted sabe dónde se encuentra el diamante. Ah, yo no he confesado nada. Holmes lo miró pensativo. Como mira un buen jugador de ajedrez mientras está pensando la jugada definitiva. De pronto, abrió el cajón de la mesa. Sacó de él un cuaderno de notas. ¿Sabe lo que guardo en este libro? No, señor. No lo sé. Pues le guardo a usted. ¿A mí? Sí, señor. A usted. Todo usted está aquí dentro. Todo lo que ha hecho durante su vida repugnante y dañina. Maldición, Holmes. Mi paciencia tiene unos límites. Todo está aquí, conde. La verdad acerca de la muerte de la señora anciana Harold, que le dejó en herencia a la finca de Blimer y la que usted perdió rápidamente en el juego. Y también la historia completa de la señora Minnie Warrender. Bueno, de eso no va a sacar usted nada. Hay muchas cosas más aquí, conde. Aquí está el robo cometido en el tren de lujo de la Riviera, el trece de febrero de mil ochocientos noventa y dos. Y el cheque falsificado de la crédit leones. Tengo todo esto contra usted. Pero sobre todo, tengo un limpio caso contra ambos. Usted y su matón en el caso del diamante de la corona. Tengo el chofer que lo llevó hasta White Hill y el chofer que lo trajo de vuelta. Tengo a la ordenanza que los vio cerca de la vitrina. Y tengo a Ike Sanders, quien rehúsa interceder por usted. Ike lo ha delatado. Por tanto, su juego ha terminado, conde. Las cartas están puestas ya sobre la mesa. Pero una carta está perdida. Y esa carta es el rey de diamantes. No sé dónde está la piedra. Nunca lo sabrá, Holmes. ¿No? Bien, ahora sea razonable, conde. Considere usted la situación. Lo van a encerrar por veinte años. Y también a Sam Merton. ¿De qué le va a servir el diamante? De nada, absolutamente. Pero si lo entrega estoy dispuesto a todo, aunque sea un delito. No queremos ni a usted ni a Sam. Queremos la piedra. Dénosla. Y por lo que a mí respecta, puede vivir en libertad. Mientras se porte bien de aquí en adelante. Si comete otro desliz, bueno, sería el último. Pero ahora me encargo es recuperar la piedra. No detenerlo usted. ¿Y si me niego? Pues entonces, qué pena. Será usted y no la piedra. Creo, conde, que convendría que también su amigo Sam asistiese a esta conferencia. Después de todo, es justo que sus intereses estén representados. Billy, del lado de afuera de la puerta de la calle verás a un señor muy corpulento y feo. Invítalo a subir. ¿Y si no quiere, señor? No quiero violencias, Billy. No lo maltrate. Si usted le dice que el conde Silvius lo necesita, subirá sin resistar. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Preguntó Silvius. Hace un momento se encontraba aquí mi amigo Watson. Le conté que tenía en mis redes a un tiburón y a un gobio. Ahora me dispongo a levantar la red y a dejarlos juntos que salgan. El conde ya se había levantado de su asiento y tenía la mano en su espalda. Holmes hizo algo para que sobresaliese el bolsillo de su bata. Amigo mío, no vale la pena andar palpando su revólver. Sabe usted perfectamente que no se debería usarlo. Ni aún en el caso de que yo le diese el tiempo necesario para sacarlo, conde. Los revólveres son instrumentos alborotadores y desagradables. Es mejor recurrir a los fusiles de aire comprimido. Me parece oír los ingrávidos pasos de su estimable socio. Buenos días, señor Mertón. Resulta aburrida la calle, ¿verdad? El boxeador profesional, que era un joven corpulento y de expresión estúpida, terca y oblicua, se quedó como cortado en la misma puerta, mirando en torno suyo con desorientación. La campechanía de Holmes era cosa nueva para él y, aunque tuvo la sensación confusa de que le era hostil, no supo de qué manera hacerle frente y se volvió pidiendo ayuda hacia su más astuto camarada. ¿De qué se trata ahora, conde? ¿Qué es lo que quiere este individuo? ¿Qué hay de nuevo? El conde se encogió de hombros y fue Holmes quien le contestó. Señor Mertón, para expresarlo en dos palabras, le diré que todo se acabó. El boxeador siguió hablando. ¿Pero es que este fulano se está divirtiendo o qué? Yo no estoy para diversiones. No, no, supongo que no. Creo que puedo asegurarle que a medida que avance la noche, usted se sentirá cada vez de peor humor. Bueno, conde Silvius, vamos a ver. Yo soy hombre de muchas ocupaciones y no puedo perder el tiempo. Voy a pasar a ese dormitorio. Considérese aquí como en su propia casa durante mi ausencia. Usted tendrá más libertad para explicar a su amigo cómo están las cosas sin que le cohiba mi presencia. Mientras tanto, tocaré en mi violín la barcarola de Hoffman. Dentro de cinco minutos volveré para que ustedes me den la contestación definitiva. Usted se ha dado cuenta de la alternativa que hay. ¿No es así? ¿Los encarcelamos a ustedes o recuperamos la piedra? En su mano está. Holmes se retiró recogiendo al pasar su violín que estaba allí en un rincón. Unos instantes después llegaban débiles a través de la puerta cerrada del dormitorio las notas lánguidas y llorosas de la más obsesionante melodía. ¿De qué se trata entonces? ¿Sabe algo acerca de la piedra? Sabe demasiado acerca de ella. No estoy seguro de que no sepa absolutamente todo. Ike Sander nos ha delatado. ¿Qué? ¿Qué? Le haré pedazos. Por eso que me cueste la horca. Va, con eso no adelantamos mucho. Hemos de decidir ahora mismo lo que tenemos que hacer. Un momento. Un momento. Ese individuo es de cuidarse y hay que estar alerta. ¿No estará escuchando? Pero ¿cómo va a poder escuchar si está tocando música? ¿No oyes? Tienes razón. Quizá haya alguien detrás de la cortina. Hay demasiadas cortinas en esta habitación. Al volverse a mirar, vio por primera vez la efigie en la ventana. Y se quedó sorprendido mirando y apuntando con el dedo demasiado atónito para hablar. Va, va, va. Es solo un muñeco. No le hagas caso. ¿Qué es esto? Se oyó un leve crujido y parecía proceder de la ventana. Ambos hombres se volvieron rápidos. Pero todo estaba tranquilo. Nada había cambiado. Fuera de aquel muñeco extraño sentado en el sillón no había sin duda nadie más que ellos en el cuarto. He engañado a hombres mejores que este. La piedra está aquí, en mi bolsillo secreto. No corréis riesgos de ocultarla. Puede estar fuera de Inglaterra esta noche y dividida en cuatro piezas en Amsterdam antes del domingo. Holmes no sabrá nada. Podemos engañarlo fácilmente. Verás, el condenado tonto no nos arrestará si le damos la piedra. Bien, pues le prometeremos la piedra. Le pondremos sobre el camino equivocado y antes de que descubra que va por mal camino, el diamante estará en Holanda y nosotros fuera del país. ¡Ay! Eso suena genial. Sí, sí, sí. Va, puedes irte. Puedes irte y decirle a Van der Sar al holandés que se mueva. Ya veré a este tonto y lo llenaré con confusiones falsas. Le diré que la piedra está en Liverpool. ¡Cómo me aturde esa melancólica música, por Dios! Me ponía de los nervios. En el momento en que averigüe que no está en Liverpool, pues ya será tarde. Estará dividida. Toda ella dividida. Y nosotros habremos puesto agua de por medio. Ven aquí, ven aquí. Ponte fuera de la línea de visión de la cerradura. Toma. Aquí está la piedra. A mí me extraña mucho que se atreve usted a llevarla encima. ¿Dónde puedo mantenerla segura? Si pudimos sacarla de Whitehall, alguien más pudiera alejarla de mí. A ver, vamos a verla. El conde Silvius lanzó algo así como una mirada poco halagadora hacia su socio e hizo caso omiso de las manos sucias que se extendían hacia él. ¿Qué? ¿Piensa usted que voy a robárselo? Mire, señor. Me estoy cansando ya de sus métodos. Bien, bien. Sin ofensas, Sam. No podemos permitirnos una disputa. Ven hacia la ventana si quieres ver adecuadamente la belleza de la piedra. Va. Ahora, sostén la lámpara. Aquí. Gracias. Con un simple salto, Holmes brincó de la silla del maniquí y atrapó la preciosa gema. La sostuvo en una sola mano mientras que con la otra apuntaba el revólver a la cabeza del conde. Los dos villanos retrocedieron con absoluto asombro. Antes de que recobraran el aliento, Holmes presionó el timbre. Sin violencia, caballeros. Sin violencia, se lo ruego. Tengan en consideración los muebles. Debe ser evidente para usted que su posición es imposible. La policía está esperando abajo. Pero usted, ¿cómo dedujo que…? Su sorpresa es muy natural, conde. No estaba enterado de una segunda puerta de mi habitación que se encuentra directamente detrás de la cortina. Me imaginé que debió oírme cuando desplacé el muñeco, pero la suerte estaba de mi lado. Me dio la oportunidad de escuchar su interesante conversación. Que hubiese sido penosamente embarazosa si se hubieran percatado ustedes de mi presencia. Le subestimamos, Holmes. Creo que es usted el mismísimo diablo. No tanto, mi querido conde, no tanto. El lento intelecto de Sam Merton solo gradualmente fue apreciando la situación en que se encontraba. Ahora, con los sonidos de pesados pasos llegando por las escaleras, rompió su silencio. Un polizonte. Pero, ¿qué le pasa a ese condenado violín? No deja de sonar. Va, va. Está usted en lo cierto. Déjelo tocar. Estos gramófonos modernos constituyen un invento extraordinario. La policía entró en tromba, se oyó tintinear las esposas y los criminales fueron conducidos al coche que estaba esperando. Watson se quedó rezagado acompañando a Holmes para felicitarlo por esta nueva hoja que acababa de agregar a sus laureles. Una vez más, la conversación fue interrumpida por el imperturbable Billy, que se presentó con una bandeja. Lord Cantelmer, señor. Ah, hágalo subir, Billy. Es un eminente par del reino que representa a los más elevados intereses. Es una persona excelente y leal, pero está más bien chapado a la antigua. ¿Quiere que lo hagamos apearse de su solemnidad? Vamos a tomarnos una pequeña libertad. Calculo que no debe saber nada de lo que acaba de ocurrir. Se abrió la puerta. Y entró un hombre injuto y austero, de perfil parecido a un hacha, y patillas largas de la época media victoriana, negras y brillantes, que no concordaban bien con los hombros caídos y flojos dándales. Holmes se adelantó afectuoso y le apretó la mano. Y no respondió con otro apreto. ¿Cómo andamos, Lord Cantelmer? La temperatura es fría para la época del año en que nos encontramos, pero bastante calurosa aquí dentro de la casa. ¿Puedo quitarle el gabán? No, gracias. Lo conservaré puesto. Por favor, permítame. Mi amigo, el doctor Watson, ¿podrá decirle que estos cambios de temperatura son muy traidores? Su señoría se liberó con impaciencia de las manos de Holmes. Me encuentro muy cómodo, señor. No voy a permanecer aquí porque entré simplemente para saber si ha hecho algún progreso en la tarea que le ha sido encomendada. Oh, esa tarea es difícil, es dificilísima, sí. Me temí que así le pareciese, señor Holmes. Señor Holmes, todo el mundo descubre sus limitaciones, pero ese descubrimiento nos cura por lo menos del engreimiento. Sí, señor, sí, pues me he visto muy perplejo, sobre todo en lo relativo a un detalle. Quizá usted pudiera ayudarme en ese punto. Solicita mi consejo con bastante retraso. Yo creía que usted disponía de métodos que nunca se quedaban cortos. Sin embargo, no tengo inconveniente alguno en ayudarle. Dígame. Verá, Lord Cantelmer, la verdad es que tenemos todas las pruebas para acusar a los auténticos ladrones. Sí, cuando ustedes o la policía lo hayan atrapado. Exactamente. Ahora bien, el problema es este. ¿De qué manera podemos proceder con el perista? ¿No le parece algo prematura esa pregunta, señor Holmes? ¿Qué es lo que podemos hacer para acusar a los auténticos ladrones, sobre todo antes de haber conseguido la piedra? Simplemente es bueno que tengamos preparados nuestros planes para todo. Porque podemos no conseguir la piedra. Y que vaya a manos del perista. Entonces, bien, ¿qué prueba consideraría usted decisiva contra él? Evidentemente, encontrar la piedra en su posesión. Bien, ¿lo harían ustedes detener en tal caso? Sin duda, señor Holmes. Rara vez se reía Holmes, pero en esta ocasión estuvo tan a punto de hacerlo como Watson no recordaba haberlo visto nunca. Siendo así, siendo así, señor, me veré en la dolorosa necesidad de aconsejar que procedan a su detención. Lord Cantelmer se puso muy irritado. Señor Holmes, se toma usted muchas libertades. No recuerdo caso igual en mis 50 años de vida oficial. Yo soy un hombre atareado, señor, que tiene a su cargo negocios muy importantes y no dispongo de tiempo ni de gusto para bromas estúpidas. No tengo inconveniente, señor, en decirle que jamás he creído en sus talentos y que siempre he defendido la opinión de que el asunto había estado mucho más seguro en la policía oficial, en Scotland Yard. Su manera de conducir se confirma las conclusiones a que yo había llegado. Tengo el honor de darle las buenas tardes, señor. Holmes había cambiado rápidamente de posición y se interponía ahora entre el Lord y la puerta. Un momento, señor, un momento. Salir de aquí con la piedra de Mazarino constituiría un delito mucho más grave del que se le encontrase transitoriamente con la piedra en su poder. Caballero, esto que me dice ya es intolerable. Déjeme pasar. Lo siento, Lord. Meta usted la mano en su bolsillo. ¿Qué es lo que pretende insinuar? Vamos, vamos. Haga lo que le pido. Un instante después, el atónito aristocrata, con la gran piedra amarilla sobre la palma de la mano temblorosa, parpadeaba y tartamudeaba. Pero, ¿pero cómo? ¿Qué significa esto, señor Holmes? Lo ha hecho muy mal, Lord Cantelmer. Lo he hecho muy mal. Este viejo amigo aquí presente le podrá explicar mi endiablada afición a las bromas. Eso, y que no resisto la tentación de lo dramático. Me tomé la libertad, la grandísima libertad, lo confieso, de meterle la piedra en el bolsillo de su gabán al comienzo de nuestra entrevista. De lo cual usted no se percató. El viejo aristócrata miraba con ojos muy abiertos tan pronto la piedra como el rostro sonriente de Sherlock Holmes. Señor, no sé lo que hago. En efecto, sí, esa es la piedra preciosa de Mazarino. Señor Holmes, le quedamos muy reconocidos. Quizás, lo confieso, su sentido del humor esté algo viciado y esta exhibición del mismo haya sido notablemente inoportuna. Pero yo retiro por lo menos todos los comentarios que he hecho acerca de su asombrosa capacidad profesional. Pero, ¿cómo? Nada, nada. El caso está más que a medio terminar. Ya vendrán a su tiempo los detalles. Espero, Lord Cantelmer, que la satisfacción que tendrá al participar en los altos círculos a los que ahora vuelve, el resultado conseguido supondrá una pequeña compensación para mi broma. Billy, acompaña al caballero hasta la calle. Y dígale a la señora Hudson que me alegraré de que nos envíe cuanto antes cena para dos. Y hasta aquí el relato de la piedra de Mazarinos. Nos vemos en la próxima entrega.